Nene va a estar con Tinelli. Digo, porque imagino que remándola, remándola, el nene va a estar con Tinelli. Qué lindo. Viste que, o sea, se lo merece, se lo merece por las ganas y él lo admira, lo admiraba a Tinelli desde antes y era como su sueño. O sea, yo creo que le faltaban dos cosas, ir con Tinelli y almorzar con la chica y le grande. Bueno, para que se vuelve, espera, para porque ahí me traes otro tema. Monti, ¿qué pasa con la vuelta de Mirta? Metemos temas. Mirá, mirá, mirá. ¿Qué pasa con la vuelta de Mirta? Primero, me desbloqueó Mirta y ayer... ¿Qué? La chica. Carlos, pedile por mí ahora, Carlos. Bueno, y ayer estuvimos chateando, whatsappeando, mejor dicho, con Mirta y le pregunté por su vuelta. Me dijo, está todo encaminado, pero no está firmado. Ah, ok. Repito, palabra textual de la chiqui. Está todo encaminado, pero no está firmado, por supuesto, por la pantalla del 13. Bueno, bien, bien. Bueno, tal vez se va a terminar. Yo quiero ir, chiqui, si estás mirando, quieres ir a la invitada. ¿Vos querés ir? Sí, por favor. ¿Tenés alguna pretensión, primer programa, o cuando venga, es lo mismo? Quiero saber si comen, si no comen. Sí, comen, comen, comen. Comen, me encantaría estar ahí, no sé. Bueno, no sé, igual me contaron, porque yo tampoco fui. Ah, pollo, pollo. ¿Vos no fuiste, pollo? Después te cuento. Uy, ¿qué pasó? No, después te cuento. Bueno, será. Ahora, pollo, ¿sabes quién fue la persona que más fue en la historia de los almorzos? ¿Quién fue? Póstame, ¿sí? ¿33? ¿Mi amigo? No. Ah, mira, ahora es el amigo de nuevo. ¿33 veces? Bueno, pasó muchos años, es lógico. ¿Te habrá bloqueado? Porque te miras tantas veces, ¿viste? No sé que seas aburrido. Pero no. Qué bueno, no sabía. Te digo una cosa, Lucho. Sí. Al principio, cuando vas a la primera vez, no comes. Después, cuando ya vas a la segunda, tercera, comes. Ah. ¿Se come rico? Sí. ¿Se toma vino? Ah, importante. Si querés, si no, está todo el mundo tomando agua. Bueno, para, Moni, ¿te gusta el humor?